Música Si quieres una fuerza conmigo Yo soy un alma sin sueño A mí no me importa andar Pa' mí la vida es un sueño Música Yo como cuando lo quiero No siento, soy muy sincero Música Y soy como las cadiotas Que vuelan que cuentan cuantos Yo sé que la vida es otra A ti yo también quedaremos Música El día que yo me muera No voy a llevarme a nada Ay, cuéntame, punto a punto La vida cuando se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme Música No más un muro de tierra Música Música El día que yo me muera No voy a llevarme a nada 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 Gracias.